¿Qué es el conflicto? Le voy a poner un ejemplo que es más notorio para todos, en el fútbol. ¿Cómo ha ido creciendo el grave conflicto de la violencia en este último tiempo? ¿Se ha dado cuenta, Richard? Entonces, no solo es eso, sino también la existencia de graves problemas en ese sentido. Y yo quisiera que el Ecuador sienta que lamentablemente el odio inyectado para que nos enfrentemos siempre trae malas consecuencias. Entonces, no conozco sociedad que pueda decirse ha logrado salir al frente en medio de tanto odio y de tanta crisis. ¿Cuándo nos inyectaron el odio? Yo sí lo planteo. Al tiempo final de Correa. Como una manera de contrarrestar lo que era el efecto de la Revolución Ciudadana y el expresidente. Pero donde más se asentó este tema del odio fue en los días de Moreno. Y ahora, lamentablemente, estamos cosechando este tipo de conflicto. En el cual, lamentablemente, lo va a decir con nombres y apellidos, participaron un grupo de miembros de la clase política y la clase periodística. Entre los dos inyectaron el odio al llegar al punto extremo que estamos viviendo. Culpa de esto tienen el grupo de Lenín Moreno. Pero también nosotros. Fíjense lo grave que es, por ejemplo, la participación no solo del odio del grupo morenista por traición a Correa. Si no, creo, con el presidente Lazo, la izquierda democrática, Pachacuti, los socialcristianos, el MPD, el Partido Socialista, agrupaciones políticas como Montecristi Vive y otras como el Frente Unitario de Trabajadores o los movimientos ecologistas, participaron de esa tendencia del odio que se enmarcó, sabe, en dónde, Richard, si quiere, le pongo fecha de partida. La consulta popular, la consulta popular el 4 de febrero del 2018. A partir de ahí, era una consulta dirigida para atacar a Correa, para destruir lo anterior de la Revolución Ciudadana. Y eso era toda la razón para elegir a gente como Julio César Trujillo, que inyectando ese odio logró un proceso de desinstitucionalización en el Ecuador tan grave que en este momento no tenemos institución sólida o válida. Si se preguntan cuándo empezó esto, ya les doy punto de partida. Si se preguntan el motivo por el que estamos así, ahí tienen ustedes las razones. Entonces, perdone, Richard, no se trata de si podemos quejarnos o no. No, si no sabemos el mal, difícilmente podremos enfrentarlo o difícilmente podemos combatirlo. Sinceramente, sinceramente, si no sabemos el mal y creo que no lo sabemos. Pero ese mal, Francisco, lo tiene la clase política y ese mal está inyectado con el odio con los medios de comunicación tradicionales que se han prestado para aquello. Creo que hay alguna que otra opción muy chiquita, pero. Pero los ciudadanos comunes se dejan inyectar por ese odio y por ese veneno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alguien decía medios alternativos. Nosotros no somos medios alternativos. Ecuador Inmediato no es un medio alternativo. Hechos Ecuador no es un medio alternativo. Somos medios de comunicación que estamos debidamente registrados y que creemos que la comunicación es la comunicación moderna, lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, Francisco, ¿desde qué punto tenemos que partir para parar esto? Porque están terminando con gente inocente. A ver, grandes sociedades han tenido que enfrentar estos conflictos confrontándose con los medios. No hay otra razón. Porque los medios hegemónicos son los que forman parte del poder hegemónico. En un momento en que tenemos un monstruo que nos va a terminar comiendo si no somos conscientes de que esto tiene que frenarse, que esto tiene que pararse. ¿Quién tiene que hacerlo? Los medios de comunicación hegemónicos. La clase política dirigente. Paren el odio ellos. Paren el odio ustedes. Paren, paren, paren. Los que tenemos una responsabilidad distinta. Nosotros, los medios de comunicación que estamos trabajando en términos formales a través de las plataformas del Internet. Asumimos una responsabilidad mucho más sensible frente a las necesidades del país que las que han asumido los medios hegemónicos para los cuales existen solamente su parte proporcional de la sociedad que ellos creen que tiene que existir. Y eso es grave, Richard. O sea, es marginar a la sociedad, es poner de lado a la gente, es excluir a los demás, es solo imponer una forma de pensar. Es más o menos como que el campeonato nacional de fútbol se diera solo con un equipo. Eso es imposible. Usted tiene que tener todos los equipos de fútbol para poder jugar con todos y ganarles a todos y ganar con eso el campeonato, la copa o como quieran. Es igual en la clase política o en la parte política. No puedes imponer un pensamiento utilizando todos los medios porque terminas por neutralizarte a ti mismo, generando además una especie de confrontación sin válvulas de escape. Esto termina como muchas sociedades han mal terminado. Yo tengo de cerca dos ejemplos por haber vivido bastante cerca esos procesos, que es la sociedad mexicana, el proceso mexicano y el proceso chileno. Bueno, es bastante parecido. Allí soportaron una dictadura de varias décadas, algo más de siete décadas, de 70 años, la dictadura perpetua del Partido Revolucionario Institucional del PRI. Bueno, eso terminó en lo que hoy tenemos en México, que es un estado fallido. Porque México lamentablemente en este momento está siendo controlado por distintas fuerzas que se enfrentan al estado para destruir al estado, los narcotraficantes, los traficantes de personas, el crimen organizado y hasta las propias fuerzas de seguridad que se están pasando al lado negativo de esa confrontación que son los grupos de delincuencia organizada. Gracias por ver el video.